Bueno, algunos ya me conocéis, llevo en este canal iba a decir 5 años, pero igual ya más, o 7, no sé cuándo fundé el canal está desmanetizado, pero bueno, yo no hice... bueno, sí hice, sí pero bueno, hoy os voy a contar la historia de un joven fracasado o cómo triunfé, depende lo que consideréis triunfar o no Bueno, pues estuve viendo esta noche un vídeo de Yaros, me parece que se llama ese de fitness que multimillonario, etcétera, y que hablaba con el de Preco Jurídicos al que conozco yo también por YouTube, a Yaros yo de Porto no sigo, pero... y contaban la historia de cómo triunfaron ambos o cómo fracasaron o lo difícil que es triunfar e hicieron un vídeo así para ayudar a jóvenes emprendedores a hablar de... Entonces se me ha ocurrido y dije, pues ahora que ya cumplo 50 años voy a contar yo mi historia de cómo empecé yo, porque parece ser que estas cosas tienen mérito y en este canal he contado un montón de cosas, empecé hablando de juegos quería hacer un canal para triunfar en YouTube, logré triunfar tuve 240 y tantos mil visualizaciones por un vídeo, pero luego me banearon, me lo desmonetaron, etcétera y llevo pues 5 años desmonetizado, pero bueno, el canal... yo no pensaba hacerme famoso con YouTube y de hecho, a lo largo de estos años he seguido contando mis historias, aunque no las vea nadie pasé de tener, pues, 240 y 5.000 o 47.000 visualizaciones de un vídeo a tener 50 o 47 pero no me ha importado, porque mi forma de hablar con alguien era contaros a vosotros delante de una cámara esta es mi sala los que me seguisteis al inicio del canal bueno, el inicio del canal empezó... ya lo conté una vez con... para grabar un vídeo para pasarle un vídeo a Julio Otero de Onda Acera porque por email, ya sabéis que el peso, etcétera, no... y quería... le gustaban a Julio Otero los delfines y la quería pasar yo un vídeo de los delfines que vi en el Oceanographic de Valencia y como pesaba mucho, pues creé el canal y entonces le pasé el enlace luego estuve un montón de tiempo aquí sin funcionar, no había nada y un día se me ocurrió darle vidilla y empecé a hablar de juegos, para intentar triunfar como youtuber y los primeros vídeos son de... cosas a las que jugaba yo, grabadas con una cámara por delante de la pantalla, yo no sabía ni grabar por... por dentro del juego pero hay un programa, o sea, puedes darle según vas jugando para que te grabe lo que sale en la imagen, ¿no? bueno, defectos míos soy feo no soy buen comunicador, a pesar de que estudié comunicación, periodismo, ciencias de la información para comunicar, para ponerme alante de una cámara el problema mío es que soy autista y al ser áspera pues no miro a cámara, no empatizo, no... me enrollo, me pierdo, etcétera, divago pero bueno, hoy voy a intentar hacer un vídeo lo más resumido posible y contar como yo con 24 años por ahí, recién acabada la universidad aunque monté mi propio negocio aunque, como iba a decir, pues lo gesté desde antes o sea, yo con 13, 14, 15, 16, 17 años empecé a mandar artículos redactados con una vieja Olivetti máquinas de escribir de teclas que escribían en papel y había que mandar una carta por correos con un sello al periódico primero empecé con el local luego empecé con un diario de la ciudad de aquí, cercana tiene un diario de cuatro hojitas pero el faro astorgano luego el adelanto bañezano estoy hablando de 1993, etcétera yo tenía muy pocos años yo era un chaval raro o sea, yo lo de Asperger lo supe después o sea, yo iba con la bicicleta, con los amigos y veía los carteles que publicaban los ayuntamientos en los tablones de anuncios, los bandos pero también carteles de fiestas, etcétera y me fijaba los carteles de las obras y yo pues anotaba en una libreta llevaba una libreta y un bolígrafo en aquel entonces bueno, es uno de los bolís más usados y baratos y anotaba pues empresa tal un millón, no sé cuánto cuatrocientos mil de presupuesto para arreglar la calle tal entonces, con esos datos que aparecían en un cartel de obras porque se anuncian las obras que van a haber antes de que se inicien con eso yo redactaba una noticia sin la necesidad de llamar al alcalde al concejal porque yo, como soy Asperger me cuesta mucho tratar con las personas entonces yo iba por ahí solo en bicicleta con mi bolígrafo y libreta anotaba esto llegaba a casa redactaba en una vieja Olivetti pues en tal pueblo tal empresa va a empezar tal fecha porque tal obra una inversión de tantos millones de pesetas en aquel entonces la va a llevar ponían también plazo de ejecución seis meses entonces sabías más o menos cuando iba a empezar a acabar etcétera si había empezado la obra podía comentar hacer una foto del inicio de las obras y eso fue mis inicios de periodismo o sea yo llevaba lo de periodismo en la sangre ya con no sé cuántos años se tienen en octavo de EGB hicimos nos preguntaron a ver que queríamos ser de mayores y yo quería ser periodista no sé si por ser Asperger yo notaba en mí desde niño un problema de comunicación y entonces estudié algo de comunicación noticias cómo comunicar a la gente cosas lo que pasa y además luego me sentí yo deporte nada o acero me sentí que podía socializar hablando de lo que pasaba otros saben de fútbol otros saben de nombres de jugadores yo no sé no se me quedan los nombres creo que es por el Asperger pero si yo me enteraba de lo que iba a pasar de las noticias del pueblo era un tema de pues para iniciar una conversación entonces me vino bien para intentar socializar bueno lo del Asperger lleva a que que no haya tenido muchos periodos de mi vida sin amigos o sea cero amigos encerrado en casa o sea vivir solo no es malo si sabes vivir hay gente que se deprime porque se le muere el novio marido etcétera mujer y no saben estar solos yo he tenido épocas con un amigo luego está mucho tiempo solo de los 28 hasta los 40 y tantos años estuve solo luego me eché a un amigo luego el amigo este se marchó a trabajar a Madrid a 300 kilómetros de donde vivo yo etcétera pero bueno hoy no iba a hablar de eso aunque bueno voy a aprovechar voy a hacer una serie si le interesa a algún joven emprendedor la historia de alguien yo empecé de la pobreza más absoluta o sea yo no tenía nada os estoy diciendo que tenía una bicicleta porque me la compró mi abuelo y tenía una libreta y un boli pues con eso me hice reportero que salía las están explica un chaval que se las da de no sé qué que no se puede ser emprendedor sí se puede ser emprendedor y sin dinero y venía Bernardo refutándole que como montó un negocio vendiendo una moto esto ya fue por a primeros de diciembre hubo un programa que hablaron de los sueldos de los salarios de los emprendedores de las subidas de impuestos etc pues sí se puede yo tenía un amigo tuve un amigo que se llamaba Rubén y se seguiría llamando dejamos de ser amigos porque él no me entendió porque cosas Asperger a veces decimos cosas y la gente no nos entiende o nos entiende mal o nos malinterpreta yo he tenido cosas que me han malinterpretado o sea yo las he dicho por bien y me las han tomado a mal y al revés también he dicho alguna cosa mal quejándome y me las han tomado bien y luego me han tratado en el banco en la Caixa me trataban de puta madre porque escribió una carta al director diciendo que me gustaba la atención que daban a los clientes que era verdad le critico otras cosas pero se quedó solo con ese adaptado y porque claro en la Caixa era una caja de ahorros ahora CaixaBank dejé de ser de ella porque me cobraron comisiones abusivas etcétera de continuimiento de cuentas pero al principio era el único banco o caja de ahorros donde llegabas a la oficina y en vez de como un delincuente detrás de una cristal blindado te sentaban en una mesa o sea tú te podías sentar el cajero y tú en una mesa en una silla y decías es que era dinero mi dinero de mi caja dame 5.000 pesetas bueno os voy a contar cómo hice mi propia empresa de cero de la nada sin tener nada porque mis padres siempre habían sido pobres y yo sigo siendo más o menos pobre o sea estáis viendo que se me empaña se me empaña la lente en invierno porque no tengo calefacción en casa entonces la condensación al contraste etcétera pero bueno se ve igual y lo voy a dejar porque me he puesto a hablar pues mis padres eran pobres yo nací en una familia pues humilde vivíamos a las afueras esto lo conté en mi primer libro hice una novela autobiográfica os voy a enseñar el libro el libro es este y vivíamos en una humilde casa en un piso situado a las afueras de las afueras o sea el pueblo se llama Zaya el municipio el ayuntamiento el barrio periférico Aranguren pues nosotros veíamos a las afueras de las afueras o sea a las afueras de las afueras un barrio que estaba comunicado con el pueblo por una bueno era una carreterita sinuosa caía la montaña la carretera los dos carriles que pasaban camiones cargados de papel o pasta de papel o para fabricar papel porque la papelera española era la fábrica que pues hacía papel papel para escribir papel del libro es papel luego estaba al lado Scottes me parece Scott Ibérica que fabricaba el papel de water y pañuelos clean era una gran factoría no sé si en vivo o en qué sitio de Galicia está la otra que creo que sigue funcionando que fabrican pasta de papel y con eso hacen la pasta de la madera sacan la celulosa y con eso te hacen de todos los productos espero que no se se me empañe mucho más la cámara pues pasaban los camiones y lo otro que había era pasaban justito muro de piedra y borde un acantilado un barranco que sigue estando ahí que caía el río a 14 metros para abajo del río montaña carretera río o sea no había acera yo tenía que ir de niño hacer las compras a mi madre al pueblecito Aranguren que tenía un ultramarino etcétera y luego un pequeño supermercado entre por la carretera tenía que ir por la carretera con el riesgo de que me atropellasen los camiones o sea que era era complicadísimo aquello era un tramo pero eso es vivir las afueras de las afueras tengo un vídeo no sé si os pondré bueno si os interesa si no ya ya lo veréis igual os pongo un enlace con la típica que aprendí gracias a otro youtuber que me presentó otro chaval que empezó como yo como yo a la par grabándose en casa en la galería él ha tenido más suerte porque no le desmonetizaron el canal él se llama Robert SR y más o menos empezamos a triunfar o despuntar los dos a la vez porque habíamos hecho algunos vídeos antes que no nos los veía nadie en el canal y empezamos a tener suerte él tuvo más suerte que yo y yo tuve la desgracia de conocer a una chica que le caía mal por mi asperger porque caigo mal entonces se metió conmigo y ahí sus dos amigas empezaron a darle a no me gusta deslike denunciar mis vídeos hasta que lograron que la plataforma youtube me desmontese todo el canal o sea que yo había hecho vídeos aquí mezclando antes de hablar de política y actualidad y demás había hecho vídeos pues hice tengo un pequeño periódico local que es lo que os iba a contar hoy monté una empresa desde cero y había hecho vídeos grabando cosas del periódico porque hubo una época que la gente se dedicó a criticarme a malmeter a envidias cuando hay envidia la gente te critica a decir que no iba a los sitios perdonad que me trague pues el asperger soy muy tímido no tartamudeo pero ponerme delante en la cámara aunque no haya otra persona me pone padres hay abuelos de niños asperger dicen que se han dado cuenta que soy asperger porque dicen que no miro a cámara que bueno la gente se fija cosas yo tengo mis trucos para que no se me note que luego por eso hay gente que no lo nota y lo han negado que yo no era asperger que yo lo decía para dar pena bueno yo siempre he sido diferente desde el colegio ya os dije que empecé a hacer una revista en el recreo no salía en vez de jugar al fútbol yo hacía unas hojas dobladas y las vendía entre mis compañeros para sacar 10 pesetas porque mis padres eran pobres ya os he dicho que vivíamos en las afueras de las afueras del pueblo enfrente de una fábrica que contaminaba mucho pero suerte el mal olor iba para el sur porque venía el viento del norte y nosotros vivíamos enfrente pero casi nunca respirábamos el mal olor era un barrio de obreros creado es profeso para gente que iba a trabajar la fábrica la fábrica llegó a tener mil y pico trabajadores no sé si mil cuatrocientos o y había un puentecillo y la gente cruzaba el río que os he dicho antes y llegaba a la fábrica a trabajar y bueno estaba en la fábrica la estación del tren y o sea mi casa el paisaje que tenía empecé a escribir cosas me acuerdo la revista Natura me parece que fue de las primeras que me publicó no sé si Natura o muy interesante ya con 16 años 15 16 yo ya mandaba cartas al director a periódicos y revistas y tenía la suerte que me las publicaban escritos con una máquina oliveti de aquellas de pegar a porrear las teclas pues eso pues este es mi inicio de periodismo lo conté también en mi libro y yo os he contado también mis inicios en youtube y yo no no tuve la suerte de robar SR porque a mí me denunciaron todos los vídeos tenía vídeos grabados por el periódico para demostrar que yo había estado en una conferencia del cáncer o sea una conferencia del cáncer y dices no que decía este elemento subversivo aquí que si he dado caña no voy a decir que no haya dado caña que decía en youtube para que les monetizase el canal pues las simples denuncias de esta gente que me odiaba haters que se llaman dando dislike o no sé qué o denunciando los vídeos me denunciaron y me daban dislike a vídeos pues que era grabado una conferencia contra el cáncer o sea viene un médico hablando de y las tengo todavía luego creo otro canal que se llama La Bañeza Hoy Televisión la boca ha triunfado porque aunque llegué a los mil suscriptores necesitan las miles de horas y cuando tuve los miles de horas no tenía los suscriptores y ahora que tengo los suscriptores no tengo las horas las cuatro mil horas de visualización que te en un año etcétera esto ¿para qué son estos vídeos? pues para que si me ves tú joven emprendedor pienses que la vida no es tan fácil o sea la vida no es oh llegué a triunfar twitter o sea twitch y instagram o tiktok y todas estas cosas y me hago multimillonario youtuber famoso y vivo en el cuerpo de rey hay gente que pues hemos hecho yo tengo miles de vídeos subidos a la plataforma y creo que youtube me ha dado unos 197 euros es lo que he cobrado de youtube de los miles de vídeos porque me desmonetizaron porque me denunciaron el canal y yo al principio mi docente de mi luego he oído por ahí que no hay que la revisión manual etcétera y con revisión manual la persona que te revisa el contenido de los vídeos me los aprobaba porque eran vídeos pues de conferencias de de cosas un médico hablando de de sanidad de salud de consejos y me desmonetizaron en todo eso pues porque había haters gente que tiene envidia gente mala te vas a encontrar un montón de personas malas a lo largo de de tu vida que como me odiaba y ellas hoy en mi caso son ellas son tres chicas bueno dos una se arrepintió y me pidió perdón y me dijo que ella nunca había dicho aunque si tengo mensajes de ella que denunciables ¿no? de odio violencia burla bullying acoso increíble y sobre todo para una persona autista como yo que me afectan todo mucho más ¿no? bueno termino ya el vídeo de hoy diciendo que no te importe fracasar no te importe de ser pobre y los pobres podemos montar nuestra propia empresa que es algo que iré en el próximo episodio me ha quedado aquí ya muy largo me he enrollado a Asperger y no os he contado nada os he contado cosas preliminares de mi vida para y se puede se puede o sea tú si quieres emprender emprende yo tuve la obsesión de ser periodista desde niño hice la revistita en la escuela luego participé en un concurso en clase en octavo de GB gané un hicimos un periódico escolar ganamos un premio una bicicleta la gané yo con un periódico escolar la otra me la compró mi abuelo tuve una allí en Bilbao y otra en el pueblo aquí donde vivía León la de León es la de mi abuelo logré tener bicicleta yo era de los chavales que salía de casa con unos pantalones que a veces me prestaban o le daban a mi madre de otra de segundas para que veáis en mi casa no se celebraban cumpleaños no bueno me dice mi madre si alguna vez tenías fotos y tengo fotos la foto de portada del libro por ejemplo es un cumpleaños y creo que estoy yo sobrando las velas es una tarta muchas veces eran las tartas que hoy apreciamos todos pero en aquel entonces yo rechazaba por pobres porque mis amigos cuando tenían tarta tenían tarta de pastelería y en mi casa pues muchas veces el 99% no todos los años celebré mi cumpleaños porque no había dinero ni se acordaba nadie de mí ni tenía amigos para celebrarlos pero había ocasiones que sí pude celebrar un cumpleaños me hacía mi madre con galletas y natillas y a veces claras de huevos no sé cómo llaman esta espuma que hacen batiendo claras de huevos merengue hacen una especie de merengue y me hacía con eso una tarta pareció a las famosas tartas de la abuela pero bueno sin chocolate de natillas y merengue en mi casa no había dinero para comprar tartas y en mi casa no había dinero para celebraciones y en mi casa no había regalos de navidades porque bueno miento hombre alguna navidad me acuerdo yo una vez que me compró mi padre un tren de tres vagoncitos de madera que compré hace poco en el Lidl otra vez muy parecido rememorando lo que pasa que él me lo compró en una juguetería de la plaza Mollúa de Bilbao que ya no existe la juguetería va muchos años pero mi padre pues alguna vez cuando podía pues me compraba algo yo me acuerdo también mi abuela me compró una vez en navidades el Monopoly y mi madrina o la madrina y mi hermano también nos trajo una vez un regalo y otra vez en la iglesia pues ponían no sé qué dinero los padres y entonces daban para todos los niños de una edad lo mismo pero me hacía ilusión porque en mi casa no había navidades en mi casa no había árbol el primer árbol árbol de navidad le compré yo ya con 16 17 años a un vivero de empleada va a niños gente con discapacidad iba a decir subnormales antes se les llamaba así pero ahora se ofenden o sea gente con discapacidad como yo yo tengo mis discapacidades y estos pues tenían otras cognitivas y les daban trabajo en un vivero plantando cosas y que compré por 500 pesetas de los últimos casi me lo regalaron porque ya estaban que no los vendían los últimos que quedaron allí pero ya hasta los 17 años en mi casa no hubo árbol y porque lo compré yo y mi madre cuando llamaron a la puerta esto lo conté en mi primer libro que vinieron a traerse los del vivero porque ellos tenían furgoneta y yo no el vivero estaba en Zaya y yo vivía a 2 kilómetros teníamos que ir andando a todos los sitios y lo tenía al lado de un sitio donde estudiaba clases particulares para probar porque aunque yo era Asperger autista no era muy listo bueno si era muy listo pero pero hay cosas tan obvias que si no se las dices al niño Aspi no las pilla o sea a mi nunca me dijeron a nadie se le ocurrió decirme que tenía que estudiar la lección entonces nunca estudié entonces en clase en el colegio me dijeron que era tonto que no valía para estudiar incluso me recomendaron que hiciera formación profesional y que no me dedicas a estudiar claro a mi nadie me había dicho que tenía que estudiar la lección yo veía a los demás niños llevar los libros a casa y yo los llevaba el día para forrar y una vez que los forraba los dejaba en el cajón de clase porque las tareas los deberes los hacía pues en el recreo en clase entonces cuando llegaba a casa me ponía a ver barrios esa era mi infancia cuando hubo épocas que salía al barrio más a jugar con las chicas que con los chicos al balón jugaba ayudándoles a hacer cocinitas o casitas o soy maricón también memorias de un asperger gay titulé mi trilogía que van dos porque cosas asperger yo que sé de 0 a 24 años y sin embargo resisto se titula la primera parte y la segunda no todo es blanco o negro va de los 24 a los 48 y como todavía cuando escribí esto pues no tenía la tercera partida de los 48 hasta los 70 supongo si la escribo no me muero bueno pues os he contado que era pobre familia humilde no celebramos casi los cumpleaños no celebramos las navidades no tuve regalos y el primer regalo de reyes que hubo en mi casa a mis dos hermanos a mi hermana y a mi hermanito se los hice yo limpiando una cartera vieja del colegio que tenía pues con alcohol y eso le quité la tinta etc y se la envolví con papel de periódico y encontré una figurita de un roscón de reyes del año anterior que habían comprado que era un patito de cristal muy bonito y le envolví compré el plata y se lo metí bajo las sábanas a mi hermana para cuando al día siguiente despertara pues le hiciera ilusión siempre me ha gustado ayudar a los demás a ilusionarles y mi vida se basa en eso en intentar ayudar de hecho mi profesión de periodista se ha basado siempre en ayudar a todo el mundo eso sí criticar lo que está mal nunca he tenido pelos en la lengua sin filtros nos llaman el ojo de lo que está bien pero yo podía criticar al del PP o al del PSOE o sea no me vendía ningún partido y por eso pues la sociedad actual pues eso no estaba bien visto bueno pues ahora sí que sí hasta aquí el episodio de hoy y ya os contaré pues más cosas de mi vida en el episodio siguiente muy buenos días pues no 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 Gracias por ver el video.